Revoluciones Revolución de Tupac Amaru II 1600, el inicio En 1600, un extenso territorio americano se encuentra bajo dominio de la corona española que basa su poder en la división de la sociedad en dos instituciones la República de los Conquistadores Españoles y la de los Indios Esta última está dividida en distintos territorios gobernados por jefes políticos indios algunos de los cuales son descendientes de antiguos caciques incas y elegidos por la comunidad Estos caciques tienen gran legitimidad y representan los intereses del pueblo indígena mientras otros son impuestos por la autoridad española y colaboran con el invasor En cualquiera de los casos, la gran mayoría de los indios trabajan los campos pagando tributos y diezmos a la corona española Los indios son la principal mano de obra de los españoles quienes en 1605 imponen la MITA trabajo obligatorio de los indios en las minas Cada año, miles de incas pasan 10 meses trabajando en condiciones infrahumanas donde muchos mueren para enriquecer a explotadores insaciables La MITA se convierte en el tributo más odiado por el indio 1750, las reformas borbónicas Promediando el siglo XVIII, el rey español Carlos III impone reformas para acrecentar el control económico sobre América Aumenta impuestos, coloca nuevas aduanas para recaudar más tributos y sobre todo, incrementa la presión sobre el trabajo en las minas para poder obtener aún más plata Los nuevos impuestos golpean directamente a indígenas, arrieros, artesanos y comerciantes criollos y mestizos Los caciques realistas empiezan a ser cuestionados por no defender a los suyos y los caciques legítimos, que se oponen a las nuevas medidas logran mayor popularidad como Tupac Amaru II 1776, los enemigos En 1776, para imponer las reformas borbónicas el rey designa un intendente militar y visitador general para el virreinato del Perú Su nombre es José Antonio de Areche Sornosa La creciente presión realista impulsa a Tupac Amaru II a exigir en Lima que sus comunidades sean exceptuadas de la mitad Sus reclamos son completamente desoídos y Tupac Amaru II planea un golpe junto a Micaela Bastidas su esposa y principal lugarteniente El 4 de noviembre de 1780 Antonio de Arriaga, gobernante español de Tinta es apresado por los Tupac Amaristas En una celda, en la casa del líder rebelde en Tungazuca es obligado a escribir cartas a la capital del virreinato solicitando armas, pertrechos y dinero Como parte de su plan Tupac Amaru II lee una carta falsa a una multitud en la que Carlos III se retracta de las reformas y ordena que por danino se quite la vida del corregidor Con esta acción Tupac Amaru II suma adeptos españoles y mestizos a su causa El 12 de noviembre el cabildo de Cusco reacciona ante la muerte de Arriaga y envía tropas realistas junto a voluntarios para reprimir a los Tupac Amaristas Entre los voluntarios hay también indígenas leales al rey Cinco días después llegan a Sangarará al norte de Tinta pero son rodeados por 6.000 indígenas rebeldes y deben refugiarse en la iglesia del pueblo Los realistas se niegan a rendirse y los rebeldes los combaten por días hasta vencerlos Ante la derrota los españoles declaran a Tupac Amaru II traidor al rey Después de dejar Sangarará la rebelión avanza hacia Collao para ganar el apoyo de criollos y mestizos Pero como el rey ha decretado traidor a Tupac Amaru II muchos temen sumarse a los revolucionarios e incluso se pasan a las milicias realistas para combatirlo El 28 de diciembre de 1780 Cusco despierta rodeada por 30.000 Tupac Amaristas La mía es la única que ha quedado de la sangre de los incas reyes de este reino Más indígenas se suman a la revuelta y en nombre de Tupac Amaru II ajustician a varios caciques realistas El espíritu luchador inca renace en la revolución que saquea obrajes ocupa tierras que fueron usurpadas por los invasores y da por abolida la mita símbolo de la opresión Pero tropas de Arechi llegan a Cusco y atacan a los rebeldes Las armas de fuego hacen una diferencia aterradora y tras dos días de intensos combates la rebelión en Cusco huye se dispersa y pierde impulso 1781 El último intento Tras la derrota los Tupac Amaristas vuelven al sur para reagruparse Arechi suspende las reformas que provocaron la rebelión y ofrece un perdón general a todos los insurgentes que se pasen de bando La rebelión está herida de muerte En 1781 Arechi en persona se moviliza hacia el sur para eliminar de raíz la insurrección Con 17.000 soldados entre españoles e indígenas se enfrenta con los Tupac Amaristas y da muerte a dos principales lugartenientes rebeldes A la rebelión le queda tiempo para realizar una última jugada y prepara un ataque sorpresa pero un desertor informa a Arechi del ataque que se está planeando y así el ejército realista acerca y derrota a los rebeldes Tupac Amaru II su esposa dos de sus hijos y otros cabecillas son conducidos ante Arechi El 14 de abril de 1781 el visitador general entra a la ciudad de Cusco exhibiendo al insurgente y a su mujer Micaela Bastidas Tupac Amaru II es torturado pero no confiesa el nombre de sus compañeros Aquí no hay más cómplices que tú y yo Tú por oprimir al pueblo y yo por querer liberarlo Tupac Amaru II es obligado a presenciar cómo les cortan la lengua y ahorcan a sus parientes Su mujer es sometida a garrote vil Tupac Amaru II sin lengua es sacado a las hinchas de cuatro caballos para que lo descuarticen pero el cuerpo del Inca resiste y Arechi lo manda a decapitar La guerra de los rebeldes contra el ejército español dura un año más Es el mismo pueblo con el mismo deseo de libertad el que continúa una lucha iniciada en el momento de la conquista Pero los españoles han logrado a sangre, fuego y sobornos aplacar a la gran mayoría de los indígenas Sin el necesario apoyo popular a fines de 1782 el levantamiento termina por completo pero pasa la historia como la revuelta más importante de las poblaciones indígenas contra la corona española Caraca